Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Miguel Osegueda. Soy gerente de territorio para soluciones de Azure para Microsoft Centroamérica y es un gusto poder estar acá. El día de ahora vamos a desarrollar el tema y este workshop que se encarga de cómo Microsoft apoya a las empresas digitales a nivel regional, en este caso para Centroamérica. Y vamos a destacar puntos, qué es lo que incluye estos recursos de apoyo, por qué lo hacemos y qué es lo que estas empresas pueden obtener de valor al trabajar de nuestro lado. Primero vamos a iniciar explicando qué es Microsoft para empresas digitales. Esta es una iniciativa amplia que Microsoft está desarrollando a nivel regional, que lo que busca es potencial y acelerar aquellos beneficios con los que apoyamos a las empresas o pymes, que son emprendedores que tienen soluciones basadas en la nube, para que puedan desarrollar su modelo de negocio usando nuestros productos. Esto les va a permitir poder crecer y sobre todo lo que busca los negocios digitales es cómo poderlo hacer escalable a nivel regional y por qué no a nivel global. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros buscamos capitalizar estas oportunidades en cómo desarrollar este modelo, poder brindar capacitaciones, desarrollo de producto, planes de generación de demanda, planes de marketing, donde nosotros apoyamos y tenemos sesiones directamente con los emprendedores para poder brindar todo este apoyo y sobre todo un seguimiento de cuáles son las tareas que nosotros estamos desarrollando. ¿Y qué es lo que sucede y por qué lo estamos haciendo? Nosotros sabemos que con esta nueva realidad que nosotros tenemos y ya se habla mucho de bastante de la parte de revolución digital, todos los negocios tienen que transformarse y sobre todo buscar la oportunidad que existe de cómo poder comprar por internet, usar diferentes plataformas como comercio electrónico, la parte de logística, cómo puedo entregar yo mis productos o servicios usando los servicios que se encuentran actualmente. Entonces, vamos a desarrollar este tema y vamos a ir revisando, por ejemplo, cuáles son las oportunidades y desafíos que nosotros tenemos como Microsoft. ¿Qué es lo que sucede y un poco de historia? Muchas de las pymes tenían estos proyectos de transformación digital para poderse ejecutar por dos o tres, cuatro y algunos seis años. Pero el año pasado nos tapamos con un evento que primera vez que sucede que lo que permitió es poder acelerar todos estos procesos que las pymes o las empresas lo tenían diseñado para poder ejecutar en varios meses a poderlo ejecutar en dos meses, que es el inicio de la pandemia. Entonces, la directriz para las empresas para poderse mantener económicamente hablando y poder seguir atendiendo a sus clientes era cómo podíamos reaccionar a esta nueva realidad, cómo se podría recuperar y sobre todo cómo poder reimaginar y sobre todo innovar los productos o servicios que yo tenía disponible. Y uno de los retos que tuvimos nosotros y más palpables es aquellas empresas que vendían productos físicos. ¿Qué sucedió cuando yo ya no puedo abrir las puertas de mi negocio para que puedan acercarse mis clientes? ¿Cómo puedo hacer para que ese producto que yo tenía en inventario lo pueda entregar a esos clientes que, por ejemplo, sí lo necesitaban aunque estuvieran en casa? Entonces, un reto que se enfrentaron es cómo yo puedo integrar o implementar mi plataforma para comercio electrónico. Cómo puedo hacer para poder hacer los cobros, cómo puedo realizar la entrega de los productos o cómo puedo yo brindarle a mi cliente características, por ejemplo, de garantía. Entonces, esto permitió y esto se convirtió en una gran oportunidad para las empresas para poder reimaginar y sobre todo reconvertir el negocio. Entonces, parte de las plataformas que más crecimiento han tenido auge es la parte de comercio electrónico. Entonces, aquí nos enfrentamos a que normalmente se entiende que son los jóvenes los emprendedores, pero nosotros como Microsoft nos hemos dado cuenta que también tenemos personas no tan jóvenes que están desarrollando propiedad intelectual y lo que buscan es apoyo de una compañía como Microsoft para poderles ayudar a desarrollar este negocio. Entonces, lo que nosotros hacemos es poder poner recursos técnicos, recursos comerciales, recursos de marketing para poder desarrollar esa idea de negocio y poder hacerlo escalable como lo mencionábamos en la primera lámina. Entonces, algo que nos deja de enseñanza y quedó plasmado es que las pymes son fundamentales para el desarrollo, crecimiento y sobre todo para la recuperación económica de los países de Latinoamérica. Y no es una realidad que tenemos en Latinoamérica en países como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, que tienen una realidad que tienen similitudes en los factores, pero se enfrentaron al mismo reto que es tener la mayoría de países que habían restricciones para poder circular, para poder y en este caso restricciones para poder vender, para poder comprar. Los restaurantes se enfrentaron a este reto, entonces nosotros apoyamos a muchas de estas empresas en el tema de transformación digital de su negocio y lo que queremos hacer es cómo podemos compartir estas buenas prácticas para que tú, si nos estás viendo, puedas aprender y que nos puedas contactar para que te podamos apoyar. Algo súper interesante que nosotros siempre definimos es que parte del éxito de un emprendimiento digital es el tema de innovación. No porque mi solución sea exitosa en estos momentos, no quiere decir que a lo largo de los años no se va a presentar esos retos que tengo que ir mejorando continuamente, ir agregando más servicios, más módulos. Entonces, parte de esta relación con Microsoft te permite que nosotros te podamos mostrar cuáles son servicios adicionales que nosotros podamos tener, innovación en la parte de nuevas características o módulos que nosotros podamos incorporar. Entonces, es parte importante que nosotros podamos tener esta relación para poder apoyar a estos emprendedores, a estas soluciones que nosotros tenemos para que puedan ir creciendo como va requiriendo la demanda del mercado. Vamos a resumir que este programa para empresas digital tiene tres beneficios fundamentales. Primero es acceso a la mejor tecnología y especialistas. Nosotros brindamos, en este caso, hacer acceso a tecnología como Microsoft 365 o Microsoft Azure para que las empresas puedan hacer pruebas, puedan desarrollar su negocio bajo esta plataforma. Y, sobre todo, nosotros las apoyamos para que puedan transformar esa idea, ese producto en un prototipo o una aplicación que sea, sobre todo, escalable, segura y que pueda conectar con las necesidades que tiene el cliente. Ese es el beneficio principal que nosotros brindamos, que somos una empresa de tecnología, pero, sobre todo, ponemos a disposición especialistas técnicos, especialistas comerciales, especialistas en la parte de marketing, para poder desarrollar y hacer escalable el negocio. El segundo beneficio es que también nosotros ponemos a disposición y apoyamos a los emprendedores para que se puedan nominar a nuestro programa de Microsoft for Startup o Microsoft para Emprendedores, donde se pueden obtener créditos de hasta 25, perdón, de 120 mil dólares por un periodo de 24 meses para que podamos desarrollar este plan de producto y poderlo en Microsoft Azure. Y que nuestros especialistas puedan apoyarte en poder, por ejemplo, que cambios realizar en la parte técnica, en la parte de arquitectura, en la parte de seguridad. Entonces, es un acompañamiento que nosotros hacemos desde el primer momento hasta que ya la solución está plasmada en nuestra tecnología y nosotros, a partir de ahí, también activamos nuestra maquinaria, nuestros recursos de marketing y la parte comercial para poder acelerar el consumo o tener nuevos clientes a partir de estos servicios. Y el tercer punto, y no menos importante, es cómo podemos incrementar la exposición de las soluciones a clientes. Como ustedes saben, Microsoft es una empresa que tiene más de 40 años de estar en el mercado, que nosotros empezamos vendiendo temas de licenciamiento Windows y Office. Tenemos una base instalada bastante amplia desde empresas, por ejemplo, que venden productos comestibles, hasta grandes distribuidoras, aerolíneas, donde nosotros lo que hacemos es que cuando ya desarrollamos la solución y está corriendo sobre nuestra tecnología, nosotros desarrollamos un plan de mercadeo y de generación de demanda para poderlos sentar enfrente o ponerlos enfrente de una pantalla y que ustedes puedan presentar la solución para que haya empresa de logística y, sobre todo, que ustedes se la puedan presentar a la persona adecuada dentro de la organización, al gerente de operaciones, al gerente financiero, al gerente de tecnología. Porque estas son las personas que andan buscando cómo pueden innovar con servicios que ustedes pueden presentar para poder crecer este tipo de compañías dependiendo de la industria que se tienen. Entonces, en resumen, los tres beneficios que nosotros brindamos es acceso a la mejor tecnología, Microsoft 365, Dynamics 365, Microsoft Azure, apoyo para que se puedan nominar al programa de Microsoft for Startup o Microsoft para Emprendedores, donde podemos conseguir hasta 120 mil dólares de crédito de Azure para poderse ejecutar por un periodo máximo de 24 meses y, sobre todo, incrementar la exposición de las soluciones donde nosotros los acompañamos en desarrollar un plan de mercadeo y, sobre todo, un plan de generación de demanda. ¿Cuál es la propuesta de Microsoft para el trabajo en conjunto con los emprendedores digitales? Como lo decía, es un resumen de tecnología, más clientes, más el partnership que nosotros hacemos. Normalmente, estos recursos, estos programas ya existían, pero no los teníamos centralizados como un programa regional aquí en Centroamérica. Y lo que nosotros hacemos, además de mi persona, existen otros especialistas que, primero, lo que hacemos es identificar el estadio actual del emprendimiento o de la solución y poder identificar cuáles son los pasos o cuáles son los accionables para poder seguir creciendo, seguir agregándole componentes adicionales. Entonces, nosotros, es un acompañamiento que nosotros es periódico para poder alcanzar los objetivos que nos traemos en conjunto. Y ya lo mencionamos al inicio, nuestra propuesta es cómo podemos ser innovadores en todos momentos. Entonces, por ejemplo, si la solución ya es un e-commerce, cómo le puedo agregar componentes de inteligencia artificial, de machine learning, por ejemplo, de gestión de identidad, que permita que la solución que yo ponga a disposición de los clientes pueda darle confianza al cliente final, a aquella persona que está desde el teléfono, por ejemplo, comprando un producto y que pueda saber que la transacción que está haciendo a través de ese sitio va a ser una transacción segura y, sobre todo, que le pueda brindar todos los componentes en el tema de tranquilidad que yo necesito como cliente final. Entonces, el acompañamiento que nosotros hacemos para que esa solución sea lo más transparente y, sobre todo, satisfactoria para el uso del cliente. ¿Cómo lo hacemos? Primero, es un partnership que nosotros hacemos que conozcan cuáles son los recursos que nosotros tenemos que ya los vamos a compartir y, por ejemplo, nosotros conocer más del emprendimiento. Porque nosotros sabemos que no todos los emprendimientos se van a usar la misma receta o los mismos componentes, sino que lo que nosotros necesitamos saber es conocer cuál es el estadio, cuál es la situación actual y cuáles son los objetivos que se tienen trazados en el periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a acelerar, a escalarlo y, sobre todo, a que esos objetivos se puedan cumplir en los tiempos que nosotros nos hemos proyectado? Y, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un portafolio, un canal de socios bastante amplio que nos pueden ayudar desde la parte técnica, desde la parte comercial, desde la parte de marketing para poder ayudar a crecer este emprendimiento. Y, como lo mencionamos al inicio, parte de la ruta es cómo nosotros podemos tener una exposición global de la solución. Buscamos que esta solución, primero, podamos desarrollar eventos de generación de demanda como un webinar en los países que se pueda hacer de eventos presenciales. Pero lo que buscaríamos también es que esta solución pueda estar hospedada y pueda estar disponible en nuestro marketplace para que aquella persona, aquella compañía que está, por ejemplo, en Europa, en África, y que esté interesada en la solución, la pueda adquirir. Entonces, es un trabajo en conjunto que nosotros hacemos para poder lograr cumplir con estos objetivos. Y cuál es nuestra misión es que nosotros trabajemos en conjunto bajo tres aristas o tres objetivos principales. Primero es cómo nosotros podemos construir esta solución. Y primero es identificar cuáles son los requerimientos técnicos que necesitamos. Por ejemplo, si yo necesito que la solución integre Kubernetes, inteligencia artificial, machine learning, la parte de identidad, nosotros apoyamos con especialistas que se puedan sentar con los desarrolladores de tu compañía y poder entender qué componentes necesitas de Microsoft Azure para poderlos atribuir o incluírselo en tu solución y que pueda brindarle esa característica de gobernanza, alta disponibilidad, seguridad, que es lo que buscan los clientes. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos construir esa solución o ese producto para que esté disponible? Después es, ¿cómo nosotros lo vamos a comercializar? Entonces, por ejemplo, dependiendo de la industria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a hacer eventos masivos, por ejemplo, hacer un webinar para las 200 universidades de la región norte de Centroamérica, que le llamamos, o vamos a buscar las principales empresas de distribución porque yo tengo una solución de localización. Entonces, nosotros trabajamos bajo esta premisa para poder construir nuestro plan de venta o estrategia de generación de demanda y cuando ya tenemos construido el producto y la estrategia, ¿cómo es que nosotros vamos a ir al mercado? Entonces, ahí nosotros podemos identificar cuáles son los siguientes pasos que necesitamos nosotros para poder cerrar un negocio en conjunto, acompañamiento de nuestro lado comercial, acompañamiento de nuestro lado técnico por algún requerimiento puntual que tenga un cliente. Entonces, nosotros podemos ir definiendo este plan y, sobre todo, priorizando cuáles son los objetivos que nosotros tenemos. Y parte de las sesiones que nosotros tenemos es, algunos clientes nos dicen, mira, yo al final del año necesito, quisiera tener mil clientes. Entonces, nuestra apuesta es, con el apoyo de Microsoft, con esta inversión que nosotros vamos a hacer, no nos pongamos como meta los mil clientes, sino que vayamos por mil quinientos, por dos mil clientes y cómo nosotros podemos inyectar estas maquinarias de marketing, generación de demanda técnica para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, este es el valor que nosotros brindamos de la alianza con Microsoft para los emprendedores digitales y vamos a resumirlo en estos cinco aspectos. Primero es, nosotros damos soporte a escala mundial, por ejemplo, cómo podemos llevarlos a nuevos mercados. Ya lo decíamos. Por ejemplo, tenemos un emprendedor que está en Costa Rica y que quiere brindar su operación o abrir operación y tener clientes en México. Entonces, nosotros hacemos también la parte de relacionamiento, cómo podemos generar demanda con clientes que están en México. Si el siguiente paso es Panamá, entonces nosotros apoyamos en toda esa estrategia como parte de las características que nosotros tenemos o de nuestro valor agregado, es que nosotros tenemos oficina en todos los países de Centroamérica y también hay un equipo comercial y también en algunos casos equipo técnico que pueden apoyar en esta estrategia de poder abrir o tener clientes en diferentes países que no es de la geografía originalmente donde está la solución. Esto es súper interesante. Lo segundo es relacionamiento con clientes y lo que buscamos es que estas relaciones sean duraderas y sobre todo que sean periódicas. Que no solamente sea aquella compañía que te vende tecnología, sino que es aquella compañía que va a acompañar a los clientes en transformarse digitalmente y que lo pueda acompañar en dar los pasos en poder llevar su negocio al siguiente nivel. Entonces, súper interesante que así como la relación de nosotros con los emprendedores digitales que tienen la solución, es lo que buscamos que también estas empresas hagan con los clientes finales. El tercero es la experiencia técnica. Nosotros ponemos a disposición especialistas o arquitectos específicos en servicios de Azure. Por ejemplo, me dicen, mira, yo soy bueno en la parte de desarrollo, pero no soy bueno en la parte de analítica. ¿Cómo me puedes ayudar? Entonces, nosotros gestionamos arquitectos especialistas en la parte de analítica que puedan entender cuáles son las necesidades que tienen para implementar en la solución y cuáles son los siguientes pasos para poderlo hacer y sobre todo acompañarlos en el tema del despliegue. Entonces, este es un acompañamiento de que los nuevos servicios que salgan de Microsoft, también yo los puedo ir incorporando con asistencia, en este caso, del fabricante. Entonces, es súper interesante este acompañamiento que nosotros podemos hacer. Cuando ya tenemos lista la parte técnica, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo yo empezar a vender o acelerar la parte del negocio de mi solución? Entonces, como lo mencionábamos, nosotros tenemos un equipo de ventas global. Tenemos oficinas en todos los países de Centroamérica. Tenemos operaciones donde nosotros podemos ayudar. Y con esta nueva realidad también nos facilita poder llegar a esos nuevos mercados a través de webinar, sesiones virtuales que nosotros podemos brindar y poder conectar con los clientes para poder presentar la solución. Y el quinto punto es el ecosistema de partner. Microsoft tiene el ecosistema de socios más amplio en el tema de tecnología, donde nosotros podemos conectar. Por ejemplo, si yo necesito alguien que me ayude específico con una solución, por ejemplo, de Kubernetes, entonces nosotros podemos tener esos partners, esas empresas que tienen esa experiencia para poder ayudar a implementar este tipo de características dentro de la solución. Un mensaje súper importante de nuestros CEOs, Satya Danadela, es que Microsoft siempre ha sido una compañía liderada por partners y siempre lo vamos a hacer. Entonces, esto es lo que nos llena de pasión y sobre todo es nuestro compromiso, es que estas compañías puedan alcanzar su máximo potencial y como dice nuestra misión, poder apoyar a las compañías para que puedan alcanzar sus objetivos. El siguiente paso que nosotros le proponemos y que ya lo mencionamos, no todas las empresas tienen la misma realidad, no todas las empresas digitales están en la misma etapa actualmente. Entonces, nosotros cómo lo hacemos y cuál es el primer paso es que ustedes se puedan agendar una cita con un especialista que solamente atiende esta iniciativa de empresas digitales en el sitio ak.ms-dns-latam, donde ustedes escogen, por ejemplo, si la sesión la quieren en español, si la quieren en inglés, es una sesión de 30 minutos y ustedes definen qué fecha es la más factible para que ustedes la puedan tener. Y esta sesión de 30 minutos, nosotros tenemos a disposición cuatro especialistas que primero van a escuchar de qué se trata su solución, cuál es la situación actual que se tienen, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, al entender esto, cuáles son los siguientes pasos. Por ejemplo, si es una sesión con un especialista técnico, si es una sesión con nuestro especialista de marketing para poder hacer un plan de generación de demanda, si yo necesito, por ejemplo, aprender a hacer social selling, cómo nosotros podemos apoyarle con este tipo de entrenamientos. Y parte fundamental, como lo mencionaba, es cómo nosotros podemos capacitarnos internamente. Sobre todo que la mayoría de emprendimientos digitales tienen dos o tres personas. Uno es el comercial, el que tiene la idea. Uno es el técnico, que es el que desarrolla el producto, el que lo va a desplegar, el que entiende, por ejemplo, lenguas de programación, base de datos. Pero muchas veces nosotros somos buenos en esa área y es necesario tener un acompañamiento o recomendaciones de personas que se dedican solamente, por ejemplo, a la parte técnica. Entonces, nosotros como Microsoft nos gusta entender, por ejemplo, si la aplicación está en una modalidad de infraestructura como servicio, cómo la podemos mover a un siguiente nivel de poder incorporarlo o desplegarlo en una modalidad de plataforma como servicio, o poder ir a un siguiente paso, es cómo poderlo hacer en microservicios. Entonces, Microsoft hace ese acompañamiento de poder dar qué características necesito, qué servicios, qué componentes, y sobre todo, que podamos definir cuáles son los pasos para poder ejecutar esos objetivos. Entonces, la invitación es que podamos agendar una sesión. Nuevamente, les repito, la dirección es acá.ms, diagonal, dns, latam. Lo ponen en cualquier navegador, Internet Explorer, Firefox, Chrome. Entonces, ahí vamos a agendar esta sesión y vamos a estar dando seguimiento a los requerimientos que ustedes tienen. ¿Y cuál es el mensaje? Nosotros como Microsoft no solamente queremos apoyarte en la parte técnica de que tu solución sea la que tenga mejor seguridad, la que sea más resiliente, sino que cómo podemos hacer crecer y acelerar tu negocio. Entonces, parte de los componentes que nosotros tenemos en esta iniciativa de Microsoft para empresas digitales es cómo nosotros te acompañamos en la parte técnica, comercial y generación de demanda que nosotros tenemos. Y nosotros hablábamos en esta charla es que no la misma receta aplica para todas las empresas. Entonces, esos son parte de los recursos que nosotros tenemos disponibles. Los voy a ir mencionando rápidamente. El primero es que nosotros te apoyamos para que te puedas nominar al programa de Microsoft Startup. Nuevamente, podemos obtener créditos de hasta 120 mil dólares por un periodo de dos años para nosotros poder desarrollar el producto usando la solución de Microsoft Azure. Pero adicionalmente, nosotros tenemos programas de asistencia técnica. Asistencia técnica para poder comprender cuáles son los componentes características que yo debo incorporarle a mi solución para que sea segura, para que sea gobernable, para que sea resiliente, para que sea siempre disponible. Entonces, súper interesante este acompañamiento de especialistas específicos que nosotros podemos dar. Adicionalmente, nosotros podemos hacer un diagnóstico de la solución como se encuentra, porque muchas veces nosotros queremos medicar o querrer de la medicina y no conocemos bien. Entonces, nosotros también acompañamos en poder hacer este diagnóstico, poder comprender cuáles son los componentes actuales que se tienen y cuáles son los siguientes pasos que se necesitan para poder llegar a ese punto, para que digamos que la solución está completamente lista para poder salir al mercado y poder capturar esa demanda del mercado que nosotros tenemos. Adicionalmente, nosotros hacemos inversiones en la parte de co-branding, plan de comunicaciones. Podemos hacer la parte de social selling, acompañarnos. Por ejemplo, mira, yo quiero que mi solución y entender cómo puedo hacer social selling usando herramientas como LinkedIn y Sales Navigator. Nosotros les ayudamos a tu equipo comercial para que puedan usar todas estas herramientas y poder dinamizar el tema de cómo poder apoyarnos de estas herramientas digitales para poder llegar a nuevos mercados, a nuevos clientes y poder vender nuestros productos. Y en la parte de ventas, el acompañamiento es en co-selling, que nosotros hagamos eventos de generación de demanda y al final poderlos incorporar a nuestro marketplace. Nuevamente, la invitación a usted que nos está viendo es que pueda agendar una cita, una sesión de 30 minutos. Esto no tiene ningún costo y va a ser según la disponibilidad que ustedes tengan. Nuevamente, el link es acá.ms, diagonal, dnslatan. Les va a abrir el sitio como el que estamos viendo acá. Ustedes seleccionan, si quieren que esta sesión con el especialista sea en español, sea en inglés, seleccionamos la fecha preferida, la hora, y seleccionamos, ponemos nuestra información, nombre, apellido, organización, de qué país. Y con eso le va a llegar una confirmación a través de nuestras herramientas de booking a su correo para poder agendar y, sobre todo, para poder bloquear ese espacio y podamos tener esa sesión. Muchos de ustedes tal vez se pueden preguntar, mira, pero 30 minutos es un tiempo muy corto. ¿Qué pasa si no se cubre eso? ¿Se puede agendar una siguiente sesión? O nosotros podemos incorporar ya en la segunda sesión a un especialista técnico o a un especialista comercial que nos puedan apoyar con estos requerimientos que tengan. Entonces, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando este workshop. Nuevamente los invito para que puedan aprovechar todos estos programas que Microsoft tiene disponible para que puedas emprender con tu negocio, poder acelerarlo y, sobre todo, poder tener esos objetivos de crecimiento. Muchísimas gracias.